¡Adiós! 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 Y esta noche ya llegué, llegué bailando con emoción En este bonito ritmo quiero que cantes esta canción Y esta noche ya llegué, llegué bailando con emoción La parrita de mi vida quiero que cantes esta canción Pasito baila y pasito vacas, un paso adelante y el otro para atrás Así y así, a mí y mi amor Pasito baila y pasito vacas, un paso adelante y el otro para atrás Así y así, a mí y mi amor Y así vamos a bailar Y que es lo que parece ahora en México Y ahora vamos a bailar Para Radio Reyes El migrito bonito de Santa Catarina, Juanana ¡Eso! 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 ¡Rico! ¡Venga, vaya, vaya! ¡Eso mantiene, ¡ay, so! ¡Eso ya se está tan claro! ¡Eso, y eso ya se está tan claro! ¡Eso, y eso ya está mirando ¡Eso! ¡Eso, y eso ya se está! ¡Eso, y eso ya se está! La parrita de mi vida, te sigo amando, compre de ti Pasito pa' allá y pasito pa' acá Un paso adelante y otro pa' atrás Aquí y así, aquí mi amor Un paso adelante y otro pa' atrás Aquí y así, aquí mi amor Y a donde está la amiga Francisca Un paso adelante y otro pa' atrás Y así, aquí mi amor ¡Bien! Esebónico ritmo, quiero que cantes esta canción Y así, aquí mi amor Y así, aquí mi amor Un paso adelante y otro pa' atrás La parrita de mi vida, quiero que bailes esta canción Pasito pa' allá y pasito pa' acá, un paso adelante y el otro aquí de amor Pasito pa' allá y pasito pa' acá, un paso adelante y el otro pa' atrás Aquí de la fin, aquí de amor Chiquitita de mis amores Y desde aquí te estoy bien, está llana Y a ver, a ver, a ver, queremos ver quién manda en esta bonita que me sale A ver, a ver, a dónde está prendida la gente ¡Venga la bulla! ¡Venga la gente bonita de La Pancha, chalcazón! ¡Hijoles ni uno! ¡Venga la gente bonita de la Taclauca! ¡Ya se fueron haciendo las nene! ¡Venga la gente bonita de Hidalgo, chalcazón! ¡Eso! ¡Y para esa directiva de la Zona, chalcazón! ¡Eso! ¡Está ahí al fondo, está ahí al fondo! ¡Está ahí al fondo, está ahí al fondo! ¡Está ahí para la gente bonita que no quiere bailar! ¡Vamos a bailar, vamos a disfrutar la música! ¡La música que llegó para quedarse, recuerden! ¡Nosotros ponemos la música, ustedes salen en el ambiente! ¿Sabes? ¡Allá nos vamos saludando! ¡Allá el amigo Choco, Choco Ramírez! ¡Allá la choconía! ¡Allá con el amigo Chacuelo! ¡Eso! ¡Directamente desde Allete, Chancatón! ¡Azuales! ¡No, no, 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 no! ¡Y de los éxitos, compadritos, no sé de ya como doce! ¡Y de los éxitos, compadritos, no sé de ya como doce! ¡Y de los éxitos, compadritos, no sé 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 de los éxitos, 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 no Y este es el confinotito de Acambul, hoy de guerrero y este es el confinotito de Acambul, hoy de guerrero. Quero va la misma entan, con un apresito de enero, que no va en la misma escala, con un apresito de enero. Y al Quimillo, el confinotito de Acambul, se camó para arriba y al Quimillo, el confinotito de Acambul, se camó para arriba. Porque te estás comiendo laszoncillas. El po' vinió. Y el po' finotito de Azin y Yu. Y el po' Pon para arriba. ¡Eso! Y ahí vamos a pharaoh��. Allá me çünkü administrativa de la marcha trasfosa. Ahí va la presidenta, ahí va la amiga Francisca Ruiz ¡Venga, venga, venga! Y ahí va la amiga Francisca Ruiz Ahí va la amiga Francisca Ruiz ¡Venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Y en el camino de Isla se alumbraron con un jote y en el camino de Isla se alumbraron con un jote tan solo, por rebailar los retos del sopilote tan solo, por rebailar los retos del sopilote a la quimillón. El sopilote era quimillón, no vas para arriba, se usaba comiendo las cosillas, sudores de 135, se usaba comiendo las cosillas. El sopilote era quimillón, no vas para arriba, se usaba comiendo las cosillas, se usaban comiendo las cosillas. ¡Eso! Y allá nos vamos hablando Allá en los nicheros Allá en los muñecitos Más como el cita como el tío Benny ¡Eso! Y allá para el muero ¡Mucho negro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!